Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en mi canal. Para la gente que no me conoce o nunca me ha visto por ahí, yo soy Charlene, una colombiana viviendo en Noruega y este es mi canal Char for Moments. Así que si, pues nunca me habías visto, te invito para que te suscribas a mi canal, actives la campanita para que sepas cuando subo un nuevo video y te enteres de todas las cosas que me pasan a mí viviendo acá en Noruega y aparte para que te enteres de muchas cosas que tienen que ver con la cultura, con el idioma, con diferentes viajes que he realizado y tips que también les puedo dar para que ustedes también puedan venir a visitar acá Noruega. Ahora que ya se está acercando y que está llegando la época de diciembre, voy a empezar a hablarles de un poco de cosas de tradiciones y cosas como tal vez que no sabemos o que no sabíamos de Noruega porque sí que es un país un poco muy diferente a Colombia en cuanto a las cosas de tradiciones que ellos realizan y hoy les voy a hablar un poquito de qué comen ellos tanto en la Navidad como en la Nochebuena. Vamos a empezar por la Navidad que es como digamos lo que la fiesta internacional y digamos la más importante en todo el mundo y pues aquí no podría ser la excepción. Resulta que acá en Noruega tienen pues obvio eso también varía de familia a familia pero pues según lo que me cuenta mi novio y según pues las cosas que también he podido leer en internet y que digámoslo también he podido experimentar pues digamos lo que es lo siguiente. Vamos a empezar con una cosa y es las decoraciones. Pues si muchísimas de las casas apenas empieza diciembre y apenas, bueno también está terminando noviembre puedes ver que pues obvio se empiezan a alumbrar algunas de las calles muchas de las casas empiezan a poner sus luces hermosas y a decorar sus casas pues con papá noeles y con esta cosa. Acá no se llama papá noel, se llama el miser que es pues un papá noel, sin embargo viene siendo también un señor pero no es el mismo señor como gordito panzoncito que conocemos de pues Santa Claus que es el típico que nos ha brindado a los colombianos pues como figura digamos lo que Estados Unidos. No, acá es un hombre un poco más viejito pero sin embargo también es el mismo que también te trae regalos y que también pues digamos lo que hace parte de esta fecha. Acá muchas de las decoraciones y muchas de las cosas de Navidad están basadas en el nise y no pues en el papá noel que conocemos de la parte estadounidense. Este nise pues también tiene la señora nise y pues digamos lo que también supuestamente obvio hace los regalos y todas estas cosas. Acá se tiene bueno como tradición que el árbol no se monta o no se decora o no se pone como hacemos en Colombia desde no sé, el primero de diciembre o los primeros días de diciembre o desde antes porque acá todavía se conserva la tradición de cortar tu árbol en el bosque y ponerlo en la casa y decorarlo. Sin embargo pues siendo así uno de estos árboles no va a durar todo ese tiempo así que lo que tienen ellos de tradición de hace miles, miles, miles de años es cortarlo el 23 de diciembre y ponerlo en la casa, decorarlo para que los niños al despertar del día del 24 vean pues que ya hay un nuevo árbol que está completamente decorado y que realmente eso indica que el nise va a llegar el día 24 en la noche pues con los regalos. Así que transcurriendo pues ya el día del 24 pues simplemente se acostumbra en algunas de las casas a comer el grot que es una especie para mí hay muchos tipos de grot y para mí lo más parecido es a un arroz con leche hay alguno que también es muy parecido que es el riz grot que tú sientes como el granito de arroz ese es el que más se me parece pero también hay otras variedades de grot que están hechas pues a base de diferentes harinas de maíz, de trigo, bueno, etc. Se acostumbra como en el lunch que ya saben que acá no es muy grande pues a comer como esta especie de grot pues cada uno como tal vez en sus casas o en familia y ya a eso de las 5 de la tarde se ven las familias se reúnen todas juntas y empieza la cena de navidad para esta cena de navidad hay algunos platos muy característicos acá y el primero es el rive que es... que les dijera yo son como las costillas de cerdo pero con lo que nosotros llamaríamos así el chicharroncito de la típica bandeja paisa siempre estas cosas vienen acompañadas con papas algo que es el col rojo o col blanco que acá se come bastante y pues hay algunas como mermeladas o aderezos que se hacen acá de algunas berries que en ese momento no recuerdo si no estoy mal son rips y otras pero pues eso es también pues para el que le gusta y se acompaña también como con alguna ensalada y ya ese es uno de los platos y uno de los más famosos está el penis shot que son las costillas de el cordero este típico plato se suele cocinar como las costillas con la col para que esto pues tome como su sabor, su color no sé, yo ya lo he probado no quiere decir que también solo se preparen ese día pero yo lo he probado y es súper delicioso el típico pescado bacalao cocido también se puede tener cerdo normal que ese digamos lo también utilizaríamos en Colombia y también se puede tener el típico pavo hay otra cosa, hay un plato muy curioso que es el lute fish y es un plato que es de un pescado del norte de Noruega muy grande y muy carnudo pero tiene un sabor particular este pescado es un pescado que ha sido, digámoslo así que preservado durante muchos meses en soda cáustica ¿qué pasa? cuando tú lo compras y lo abres la verdad huele no muy rico no muy rico no sé decirles a qué pero no huele rico y lo cocinan también al horno tienen que pues saberlo como también cocinar pero sin embargo yo ya lo probé y lo probé una vez y no me pareció como algo que odie pero si es que tiene una textura cuando lo metes a la boca como babosa como gelatinosa y la verdad que a mucha gente no le gusta también ese plato se sirve con zanahorias cocinadas con arroz y se sirve también como con pedacitos de chicharrón o como tocino para que me entiendan para que le dé un poco más como de sabor y eso ayuda y tú te podrías comer el plato pero realmente no es mi preferido y mucho menos creería yo que para el tema de la navidad acá mucha gente ya conozco que no le gusta este plato pero bueno son platos tradicionales así como los que también tenemos en Colombia que a mucha gente le gusta y a otra gente no le gusta y por lo que les contaba para la fecha ya pues de fin de año ellos pues también se reúnen en familia también a las 5 de la tarde pues es la cena y pues lo que les decía principalmente comen Cancún que es el típico pavo pero también puede variar también hay muchas personas que pueden comer otras carnes o que he puesto pero digamos lo que eso es como lo más famoso y lo más tradicional que se tiene acá en Noruega se me olvida también contarles que el 25 de diciembre también se acostumbra que como han pasado en familia todos duermen más o menos como en la misma casa o así entonces se levantan en la mañana de el 25 a desayunar pues un poco de las carnes frías y esas cosas que han quedado de la noche anterior y tienen un lindo desayuno en familia así que creo que esas son las cosas que tradicionalmente existen acá en Noruega y pues que así los noruegos celebran su navidad y no para el que se preguntaba y decía oiga y que donde quedó la fiesta pues no acá no hay esa tradición pues no tiene la misma música y esas cosas no acá no estos tipos de celebraciones no son celebraciones para digámosle así que emborracharse ni tampoco pues para que alguien pues venga como a arruinar las cosas así que ya saben pues nada chicos y chicas si les gustó este video ya saben regálenme un like recuerden suscribirse en el botoncito que está por acá abajo recuerden también irme a seguir a mis redes sociales a mi página en facebook como en el mismo nombre de mi canal igual en el instagram donde les estoy publicando muchas más cosas más frecuentes de mi día a día tanto en las stories como en las fotografías donde pueden también ver pues digamos lo que un poco de los viajes que he realizado donde les doy tips donde les doy muchas cosas allá también me pueden preguntar cosas de los videos que quieran ver y nada espero que les haya gustado muchísimo 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 este video y nos vemos en una próxima ocasión chao chao Gracias por ver el video.